Los sobrevuelos se han hecho sobre los ríos Chartres y Suratá para verificar su caudal y prevenir futuras emergencias. Al momento le queremos informar a la ciudadanía que el caudal de los ríos está en condiciones normales, sin embargo estar atentos a cualquier tipo de alerta que llegue a emanar cualquier tipo de autoridad, ya sea organismos de socorro o la administración municipal. Estaremos atentos monitoreando estos niveles de los ríos. Vamos a continuar con nuestros sobrevuelos en un trabajo mancomunado con la Policía Metropolitana de Bucaramanga y así estar informando a toda la ciudadanía. Aunque los ríos se encuentran en condiciones normales, se mantiene la alerta en la provincia de Soto Norte frente a nuevas precipitaciones en la región. Persisten las lluvias en este momento en el área metropolitana de Bucaramanga. Recomendamos a la ciudadanía tener a la mano su kit de emergencias, de igual manera su plan de evacuación familiar, esto con el fin de no ser vulnerables ante cualquier situación. La policía seguirá con sus unidades en tierra y aire para apoyar la labor de las autoridades locales y departamentales y prevenir futuras emergencias por el invierno.